Es la verdad lo que tú has oído Lo que tus amigas te cuentan que he dicho Que me tienes loco, que estoy enamorado Y quería cualquier cosa por estar a tu lado Por un poquito de ti sería capaz de robarme Un techito de la luna y ponerlo a tus pies Inventaría mil cosas que en el amor no existen Te llenaría de detalles con rosas y delfines Me encantaría yo ser más que tu amigo Quisiera ser lo que más añoras en esta vida Quisiera convertirme en tu dulce bebida Déjame ser el aire que respiras Por un poquito de ti sería capaz de robarme Un techito de la luna y ponerlo a tus pies Inventaría mil cosas que en el amor no existen Te llenaría de detalles con rosas y delfines Déjame ser el aire que respiras El agua que tú bebes Y el amor de tu vida Déjate el trago y te doy mis caricias Deja que mis besos sean como tu comida Déjame ser el hombre de tus sueños El que viva en tu mente Y que esté junto a ti Por favor yo te pido Aquí en este canto Que seamos más que amigos Por favor di que sí